Tengo mi corazón, no soy porque a ti me toco yo debido a mi gracia Por favor, todo el valor de mi tira, de mi ser de lo que siente en mi corazón Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Ay amor, yo no sé lo que va a pasar Ay amor, si tú te separas de mí Ay amor, yo se me quiso morir mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Tengo un corazón, no soy porque a ti me toco yo debido a mi Dios Que por favor, te doy el valor de mi tira, de mi ser de lo que siente en mi corazón Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Ay amor, yo no sé lo que va a pasar Ay amor, si tú te separas de mí Ay amor, yo sé bien que se va a morir mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Tengo un corazón, no soy porque a ti me toco yo debido a mi Dios Que por favor, te doy el valor de mi tira, de este dolor que siente en mi corazón Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Ay amor, yo es tu amo, no soy porque a ti me toco yo